bueno continuamos, ya voy a traer un plato y una servidora y aquí están los palillos que traen 140 de minerales, a ver cómo me va la venta, solo falta que ponga un rótulo allá porque, ahorita no sabe nada la gente que sigo viendo esto, que yo vendo chocos este no lo voy a achar porque es para que la Eli lo coma bueno, ya me fui a lavar las manos le quitamos el hilito que tiene, miren tiene muchos hilitos, aquí hay otro hilito miren bueno, entonces, como este es algo pequeño, entonces no lo voy a quitar mucho porque hoy los chocobananos, o los bananos, que se digan, ay dios mío, miren ustedes me desea señalar que no va a alcanzar bueno, entonces y hay un chocobananos esto lo voy a dar a quetzal, no vayan a pensar que a tres quetzales, ni a cuatro quetzales, no esto lo voy a dar a quetzal porque como aquí los niños pueden, con un quetzalito, pues son felices ellos, pues ustedes, y para que yo venga y le doy a tanto y a tanto, hombre es esparzarse de la raya también porque yo también fui niño, fui niña y yo quisiera que fueran baratas las cosas, pero no fue así, miren los pedacitos que faltan, pues yo los uno a ver cuánto me va a tirar esta penca también ese si es grandote, ve pero como ahí tengo uno de reserva o sea que los si faltan más tamañitos pues le pongo palito esa no tiene hígado un poquito voy a hacer y lo demás lo hace porque qué tal voy a hacer demasiado y no se vayan a vender bien, digo, tengo fe de que se está comiendo la nena, mamá ¿quién le dio fresa? ahí no era él bueno ahí hice dos yo bien engasada estoy aquí haciendo esto bueno y busqué los bananos más grandes porque para que me salga cuenta porque si yo compro las chiquitillas no me va a salir cuenta porque son chiquitillas solo un choco de banano me va a salir ahí miren amigos ustedes van a decir, ay es que muy chiquitillos los bananitos que muy caro los vas a dar es que miren amigos el banano no está a 50 centavos el chocolate vale 15 quetzales la libra los palillos me costó 5 la bolsita vale, 5 la bolsita de esto y 18 quetzales gasté por los bananos 18 quetzales más 5 pongámosles 18 más 5 sería 23 y más choco banano que vale 15 sería 23 más 15 30 casi 40 quetzales gasté vale y yo quiero ver cuántos me van a salir aquí si me sale la cuenta porque te van a decir ay es que muy caro muy chiquitos los bananos no puedo dar un banano que sale así entonces yo tengo que sacar que me salga la cuenta y todavía tengo que pagar tengo que pagar la luz te vas a quedar ahí Elizabeth bájate ahí tengo que todavía pagar lo que es la luz bueno eso cada mes o sea entonces tengo que ver que me salga la cuenta porque no voy a venir yo y hacer algo que no me va a salir cuenta o sea por gusto mi trabajo y mi esfuerzo va porque si yo puedo hacerlo yo lo hago ahorita no lo había hecho no había empezado a hacer las ventas porque no he tenido oportunidad de comprar las cosas pero gracias a Dios ahorita sí entonces no vayan a decir ay me asustaste María de un solo gritas ahí están y por qué andas están mojándose la ropa yo le dije bueno entonces vamos a esperar hasta aquí bueno amigos entonces ya salieron Mirta les voy a decir cuántos salieron salieron 16 choco bananos ahí están miren 16 salieron vean entonces amigos continuamos cuando ya estamos girando la gelatina bueno amigos continuamos ahorita pues ay padre santísimo ya iba a botar mi plato de aquí ahorita pues hacer más choco bananos voy y las gelatinas pues ya tengo la olla al juego ahorita no lo he hecho pero ya casi lo voy a hacer o sea que estaba esperando que herva el agua pero ahorita bueno bueno voy a limpiar aquí ahí se mira más claro pensé que estaba muy oscuro pero yo creo mejor lo puse por acá porque o sea que la luz se oscura se jodir bueno entonces voy a hacer más bananos porque ya se me terminaron ustedes vieron que como en la mañana si ustedes se dieron cuenta que yo lo hice va a decir ese almuerzo no ha venido nadie porque como yo no he puesto mi rótulo va a ustedes pero lo voy a poner en estos días para que muchos niños sepan pues que vende choco bananos entonces yo solo le dije a un niño de aquí de aquí pues de la de la de aquí de la de la aldea entonces yo le dije que había choco banano le dije le dije yo si quería que yo vendía y así quedó vaya me dijo nada más pero yo dije va tal vez ni mi importancia me puso le dije pero bien me puso importancia porque porque el ratito a casa ahorita hace un rato vino con otros niños de usted o sea que me sorprendieron porque me dicen yo quiero 5 me dijo yo quiero 2 y yo quiero 2 me dijo y así va usted entonces hasta Anita también compró porque como dice ella va cierto que soy mi hermanita pero si no no te va a salir tu cuenta tienes que ver que te salga tu cuenta si le dije yo pero en esta ocasión voy a echar todo de una vez porque gracias a Dios se venden ustedes ya vendí todo solo como 3 me quedaron aquí se acuerdan que eran 16 o 17 creo que eran y ahorita solo como 3 me quedaron ahí ya vendí bastante pero de eso se trata gente la verdad bueno estamos diciendo como están pues miren amigos ahorita son a las que hora es mucha mentirosa la zara miren ustedes que yo hice más chocobananas y todavía 8 y 20 son ustedes entonces ahorita voy a echar ya mañana temprano pues ya están y pues voy a vender más eso es lo que ahorita no compré muchos vasos yo quisiera llenarlos pero tomo poco a poco se empieza y miren pues lo voy a enseñar solo voy a enseñar espérenme aquí tengo mi canastía ya hice tengo este tengo este aquí tengo mi canastía de piscito de piscito digo yo bueno entonces solo voy a echar ustedes y vieran ustedes que también lo que se me olvidó fue lo que se me olvidó fue como se llama esas cosas cucharitas espero que se me olvidó pero voy a miren yo digo que me van a salir 25 digo yo o que creen ustedes que me va a salir menos también ahorita pues como les vuelvo a repetir empezando voy pero más después voy a comprar de dos colores y hacer uno debo desenfriar un poquito el otro y luego debo caer el otro y así para que ambos estén estén o sea de dos colores a los niños bueno eso no es lo mismo va pero los niños pues se ponen contentos con eso pero eso quiere mucha paciencia pero yo sé que yo la tengo a ustedes pero para hacer venta a mí me gusta vender y que los niños tengan un sueladito de quechal así porque ellos se ponen contentos ustedes ellos se ponen felices con un quechalito vienen y ya no como en otros lados pues están carísimos ustedes que 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 no tienen pues y quisieran ellos un sueladito pero a veces no valen quechal valen caros pero como yo digo va con quechalito se puede lo que pasa es que ahora ustedes todo está caro no es que uno quisiera darlos hay gente que consume caro y más caro los da y eso no se trata de eso se trata de ayudarnos entre todos pero ya vemos que no todos pensamos lo mismo bueno amigos nos continuamos bueno amigos entonces ahí quedaron las gelatinas ya quedaron ahí quedaron otras poquitas y pues ahí están los ejotes ahí están todo lo que les mostré y ahí está todo entonces y también hice chocoban chocoban ay miren ya hice más lo que yo había puesto temprano se fueron todos otros otro tanto que hice para mañana temprano entonces bendiciones para cada uno Dios me lo bendiga me los cuide me los proteja de todo mal y nos despedimos